... Otro accidente de tránsito donde han resultado personas heridas. Ha sucedido hoy cerca al mediodía en la zona sur de la ciudad de La Paz. Vamos a ir con nuestra unidad móvil para ver qué es lo que se está realizando. Trabajos en el sector de electrificación que causó el accidente. Héctor Uriarte, estás con nosotros. John, buenas noches. Así es como tú puedes apreciar en estos momentos. La empresa de La Paz se encuentra realizando trabajos importantes en este sitio para nuevamente proveer del servicio eléctrico por lo menos tres cuadras. Estamos en este instante en la Héctor Ormachea. Como tú puedes apreciar, acá ya está todo el equipamiento, toda la maquinaria. Mira, unas cuadras más allá. Si me acompaña Jerry, por favor, vamos a tratar de movernos un poco más rápido para mostrarles lo que ha sucedido en este sitio. Hay todavía vestigios de lo que ha resultado en este accidente. Mira, acá tú puedes apreciar, está un poco del vidrio, los trozos del parabrisas. Aquí está. Que han quedado regados por todo este lugar. Este sitio prácticamente se ha convertido en el punto álgido donde se están realizando los trabajos. Y te digo, Álgido, porque tú puedes apreciar que están allá al frente, los cables están en este lugar, están colgados todavía, hay mucho personal en este lugar. Aquí se puede apreciar inclusive que están... Sí, Héctor, te pido unos segundos nada más, porque mientras tú nos relatas lo que está pasando ahora, vamos a recordar lo que ha sucedido hoy cerca al mediodía, Miriam, porque la gente ha quedado impactada por este accidente. Exactamente, estamos hablando de un accidente protagonizado por un camión que estaba cargado con elementos de construcción, que se llevó por delante postes de energía eléctrica, también chocó contra un bus escolar, y por supuesto contra un vehículo particular. Hay heridos y entre ellos, algunos niños. Postes caídos, niños heridos, y un camión sin frenos. Es el accidente registrado en la zona sur de la ciudad de La Paz, la tarde de este viernes. El camión parece que perdió los... Bueno, se rompieron los frenos, y lamentablemente encontré un minibus donde había niños, ¿no? Y hay una niña que está muy malherida, por lo que hemos visto, está muy mal del ojito. No estoy tan seguro exactamente de qué pasó con el chofer del camión, ese gigante, que aparentemente desde donde está la caja petrolera, creo que es ahí arriba de salud, estuvo sin frenos. Y solo vi que estaba viniendo rápido, yo frené rápido, ni siquiera he pasado la calle, porque si no hubiese, seguramente tal vez ha estado más complicado el tema. Había un minibus, era una góndola de un colegio, entonces le chocó la góndola del colegio al minibus y ese impactó conmigo. ¿Había niños? Había niños y estaban heridos. No sé bien cuántos, porque por el golpe y demás estoy medio aturdido. Un camión perteneciente a una empresa constructora, estaba transportando plastroformos, lamentablemente pierde el control de motorizado, presumimos que es por una falla mecánica. Se ve investigar y se está tomando la alcoholemia al conductor para ver en el estado en el que se encontraba y colisiona con dos vehículos, un vehículo particular y el otro que era un minibus que prestaba el servicio de buses colar. Lamentablemente cinco niños quedan golpeados, pero están estables y los acompañantes que a consecuencia de la colisión han quedado atricionados dentro del camión por la labor de bomberos, han sido extraídos y igualmente trasladados al centro médico y están estables, están conscientes. ¿Y tal de heridos entre niños y también del personal? Son ocho personas que están heridas, están siendo auxiliadas en el centro médico correspondiente. Ahora queremos conocer la descripción que nos estabas dando Héctor Uriarte porque se está trabajando en el lugar para restablecer el servicio de electricidad. Tenemos entendido también que el conductor ha sido aprendido, hay también informes sobre el estado de salud de los niños. ¿Tú nos ampliarás la información Héctor? Sí, John, en cuanto a lo que está sucediendo en este lugar, como les estaba explicando, muchos de los comercios se están dando formas para poder vender porque obviamente se están realizando estos trabajos. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo se va a restablecer todo esto? Y le vamos a preguntar justamente a la gente de la empresa de La Paz. Buenas noches. ¿En cuánto tiempo se van a restablecer todos estos servicios? Ya estamos haciendo los últimos trabajos, aproximadamente en 20 minutos ya todos los consumidores van a tener energía eléctrica. ¿Qué es lo que se ha cambiado? Hay mucho personal, vemos, en este lugar. Sí, aproximadamente a horas 12 y 30 del mediodía, un vehículo embistió otros vehículos y chocó dos postes de nuestra empresa. En ese momento se desenergizó, los consumidores se quedaron sin el servicio de energía eléctrica. ¿Se han cambiado los cables? Sí, 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 se cambiaron los cables. A las dos y media de la tarde aproximadamente se restableció el servicio al 90% de los consumidores. Lastimosamente, ocho transformadores no pudieron ser normalizados debido a que los postes fueron rotos. Estamos trabajando, ya se ha hecho el 90% igual del trabajo. Y ahorita estamos ya en últimos trabajos para de una vez energizar los transformadores que quedan pendientes. Perfecto. Entonces, en algunos 20 minutos, como nos estaban explicando, se va a restablecer la luz en este lugar. Pero te muestro lo que pasa y lo que les estaba explicando en este otro lugar, donde la gente, especialmente en los comercios, están funcionando con velas, les cuento. Han decidido prender sus velitas porque, claro, no les ha quedado otra opción más que hacer eso. Pero, enseguida les voy a mostrar, si me dan chance, por favor. Buenas noches, señora. Estamos en vivo para Bolivisión. Con velita, no hay de otra. Buenas noches, joven, dígame. ¿Podemos pasar? ¿Ah, sí? Sí, gracias. Buenas noches. Señora, con velita, vendiendo con velita, ¿no queda de otra? Sí, joven, dígame. No, le decía, está con velita porque no hay luz, ¿no? Estoy con vela, no hay luz, joven, pues, por el accidente que ha pasado. ¿Y cómo le ha ido este día en las ventas? ¿Ha tenido que prender varias velitas? Varias velitas he prendido para... ¿Y sus compañeras también están con lo mismo? Estos están así. Muy bien. Este es el reporte que les podemos dar a esta hora. ¿Cuándo en 20 minutos nos dicen, tal vez un poquito más, quizás un poco menos, se resta la vez que el servicio? Mientras tanto, con vela. Con vela están funcionando los comercios. Héctor, a ver, con seguridad ha habido el efecto del corte de energía eléctrica para toda esa zona. Estás viendo tú, estás enfrente de una clínica que es evidentemente privada, pero ellos han tenido que encender con seguridad sus transformadores para evitar el perjuicio, en particular, de los pacientes que están internados en la misma. Tú sabes que hay una normativa en la que se exige, John, a todos los centros hospitalarios que deban tener sí o sí estos generadores de electricidad por cualquier emergencia, por cualquier circunstancia. Puede presentarse con un accidente como este o de pronto un bajón de luz. Y es por eso que cada uno de estos establecimientos debe tenerlo. Y nos imaginamos que así como en la caja bancaria, también la caja petrolera han estado funcionando por lo menos durante un tiempo puntualmente. Aquí, por ejemplo, en la caja de salud de la banca privada, deben continuar con sus generadores. No en todos los lugares se ha restablecido el servicio eléctrico, porque aquí sí se nota una diferencia. Tú tienes en este lado derecho la clínica de la banca privada y en el lado izquierdo hay un edificio que no tiene energía. Lo que han hecho, según nos estaban explicando, dentro de la empresa de la paz es procurar que se restablezca lo antes posible. Ese es el objetivo de la empresa que está trabajando ahora para restablecer la energía en esta zona. Bueno, de todos modos han cumplido los de la caja bancaria. Imagínate lo que hubiese sucedido si la energía se corta y ellos no tienen los generadores necesarios. Gracias Héctor Uriarte por la información, informe completo. Y vamos a más adelante también actualizar sobre el estado de salud de los niños y además la situación legal del conductor.